Otra forma de amarte, esta es mi única verdad No quiero de fe, esta la vida de mi vida merece Me estoy encontrando, no quiero de fe No quiero de fe, que estoy en canola y un reaccionado No quiero de fe, que estoy en canola y un reaccionado ¡Suscríbete!